Justo tenemos la pregunta del día a la cual invitamos a que participe, que es acerca de qué opina sobre la reforma al Poder Judicial. ¿Qué significa esta reforma? Se los voy a sintetizar. Significa que ahora los ciudadanos y ciudadanas podríamos votar por quienes ocupan los cargos en el Supremo Tribunal Nacional. Esto quiere decir que ahora se podría votar por más de 1.300 personas que ocupan cargos como el primer ministro de la Nación. ¿Pero qué significa esto? Hay opiniones divididas al respecto. Se trata también que muchas de las opiniones surgieron sobre una encuesta, una serie de encuestas que se llevaron a cabo, donde el 75% de las personas a las que se les cuestionó qué opinarían sobre una reforma al Poder Judicial, dijeron que sí, que deben estar de acuerdo, que toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe de cambiarse totalmente el sistema, cambiarse totalmente a las personas que ocupan estos cargos. Y bueno, la Comisión de Encuestas de Morena, las casas encuestadoras ERAS y ENCOL también participaron en esta toma de opiniones. Y así lo dijo la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Bueno, aquí están los resultados. Adelante. Entonces, la primera pregunta fue, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum están proponiendo una reforma al Poder Judicial. Antes de que yo se lo mencionara, soy el encuestador, usted estaba enterado de esto. Entonces, en la encuesta de las ERAS, el 51% está enterado, el 49% no. En la de ENCOL, el 45% estaba enterado, el 54% no. Y en la Comisión de Encuestas, 48% sí, y el 51% no estaba enterado. Adelante. Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Esa es la segunda pregunta. Se decidió entre las encuestadoras esta... La metodología fue decidida entre ellos. Todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos. En la primera, el 20% lo considera así. En la segunda, el 17% y en la tercera, el 15%. La mayoría, 38%, 44% en la siguiente encuesta, en la de ENCOL, y en la Comisión de Encuestas, 40%. Pocos, 26%, 31% y 34%. Y ningún ministro magistrado, tan solo 5% en el de las ERAS, en ENCOL, 4% y en la Comisión de Encuestas, 2%. Y no sabe, no contestó, 11%, 4% y 9%. En la que sigue. ¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? La primera opción, por elección del pueblo de México. La segunda, por la Cámara de Senadores. Y la tercera, no sabe, no contestó. Por elección del pueblo de México, 68%, 75% y 75%. Por la Cámara de Senadores, 25%, 21%, 18%. No sabe, no contestó, 7%, 4%, 7%. Adelante. ¿Y cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces del Poder Judicial? Por elección del pueblo de México, 68%, 73%, 75%. Por el Poder Judicial de la Federación, 24, 23 y 19. No sabe, no contestó, 8, 4 y 6%. Adelante. Reforma al Poder Judicial, encuestas nacionales. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente del Poder Judicial de la Federación que vigile, investigue, sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna faga alta o en actos de corrupción? 87%, 85, 89. En desacuerdo, 9, 8 y 7%. Adelante. Y por lo que usted sabe o ha escuchado, considera que es necesaria una reforma al Poder Judicial. 77%, 83% y 81%, dependiendo de la encuesta, contestó que sí. Y 14, 13 y 12% contestó que no. Y bien, esos son los resultados de la encuesta. Y antes de platicar con Fanny Duarte, la vocera de Morena aquí en Sonora, le quiero dar un dato interesante. Cada una de las 11 personas, ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los jueces constitucionales de México, pues estas personas que les decía que de pasar esta reforma podríamos votar para elegir quiénes serán que ocupan estos cargos. Ellos perciben un salario neto mensual de 206,948 pesos. Este dinero, les estoy dando el monto libre de impuestos y otras deducciones al que hay que sumar también la serie de beneficios que tienen estas personas. Repito la cifra, 206,948 pesos. Esos son sueldos mensuales. También los trabajadores del Poder Judicial tienen derecho a seguro de gastos médicos mayores, con beneficio para su esposo, su esposa, su concubina, etc. Y a los hijos menores de 25 años, y bueno, también prestaciones y beneficios en caso de fallecimiento. ¿Qué representa que el 75% de las personas encuestadas hayan dicho que sí, que están de acuerdo con que se reforme toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta reforma al Poder Judicial? Para eso ya tenemos en la línea a Fanny Duarte, a quien saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días, Fanny. Hola, ¿qué tal? Priscila, a ti y a todo el auditorio de Proyecto Puente precisamente representa esta propuesta de reforma, continuar con la transformación de nuestro país. Y preciso así lo demuestran esas encuestas que ya se publicaron, o más bien que se comenzaron a hacer estos ejercicios demoscópicos para comenzar a conocer el sentir ciudadano. Y es preciso dar continuidad a una reforma que ya se había planteado, pero que sobre todo intenta continuar con la democracia participativa que queremos tener en nuestro país, más allá solo de una democracia representativa. Fanny, estas encuestas y nada más el tema de la propuesta de esta reforma ha generado opiniones divididas de bastantes sectores, de grupos de poder. Parece que hay bastantes personas que están en contra de que hay una reforma de este tipo. Uno de los puntos de los cuales se está en contra al respecto es acerca que existe mucho desconocimiento por parte de la gente de qué se trata el Poder Judicial. Es decir, que se llevaría a las urnas un tema que es pues hasta desconocido para muchas personas y que quizás ellos pudieran ejercer un voto en virtud de los nombres que sí o no les resultan conocidos, o han escuchado por ahí, pero no un voto informado. Sí, es muy importante que veamos este proceso de reforma como un momento no de polarización de nuestro país, sino de continuar con la adaptación de nuestro sistema constitucional, jurídico y de gobernanza. Es importante saber que para la reforma al Poder Judicial vamos a nosotros como partido político y sobre todo ya una vez aceptada esta reforma se van a vivir los procesos informativos por parte de las cámaras y es importante que, bueno, más bien es vital y necesario para esta reforma saber que cualquier tipo de elección de una persona del Poder Judicial de este calado de posiciones es... Fanny, parece que tenemos problema de conexión con Fanny Duarte, la vocera de Morena. Aquí en Sonora justo estamos platicando de los resultados de la encuesta sobre las opiniones, si o no hay que reformar el Poder Judicial de la Federación mediante votaciones. Los resultados de esta encuesta que se dio a conocer el día de ayer también señalan que entre el 38 y el 40 por ciento de las personas que participaron en estos tres ejercicios demoscópicos creen que hay corrupción entre algunos jueces, entre los magistrados y entre los ministros. Esta encuesta también arroja datos sobre si el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum están proponiendo una reforma al Poder Judicial antes de que se lo mencionaran en la encuesta a la persona que se le realizó el cuestionamiento. ¿Usted estaba enterado de esto o no? El 51 por ciento, 45 por ciento, 48 por ciento de las tres casas encuestadoras arrojaron datos que sí. Ya tenemos de regreso a Fanny Duarte en la línea. Fanny, retomamos comunicación contigo. Sí, como lo comentaba, este proceso de consulta para la reforma al Poder Judicial la debemos de tomar como un proceso informativo y de participación. Esta reforma tiene dos principales objetivos. El primero, como ya lo mencioné, abonar a los procesos de democracia participativa, no solo representativa. Desde que llegó la cuarta transformación al país, nosotros estuvimos modificando la Constitución para generar esta democracia participativa y directa, como fue el caso, ejemplos de abono a la democracia, el caso de la revocación de mandato, también el caso de mandar, dictaminar en la Constitución los procesos de consultas populares. Posiciones más relevantes es también abonar a esta democracia directa y esta democracia representativa, perdón, participativa que queremos en México. Es decir, no solo vivir un proceso electoral solo cada tres y seis años que lo lleve a cabo un instituto electoral que solo se acote a los temas dentro de las urnas. No, nosotros queremos que la ciudadanía pueda opinar de manera constante. Y en el caso del Poder Judicial es lo que se está buscando. También es importante marcar que para este tipo de participación y para este tipo de posicionamiento de perfiles la propia ley exigirá qué perfiles serán los necesarios y sobre todo cuáles serán los requisitos para ocupar este tipo de posiciones. Entonces queremos seguir informando a la ciudadanía cómo va a ser lo principal que nos va a atender en este proceso. Y lo más importante también es que se va a llevar a cabo el Parlamento Abierto. Va a ser uno de los principales objetivos para consolidar esta modificación. También ya la presidenta Claudia Chema mencionó que se involucrarán a los colegios de abogados, se involucrarán a las academias, a las facultades de derecho en todo el país. Y también se tomarán en cuentas aquellas opiniones de naciones en las que ya se llevan a cabo este tipo de procesos. Así que vamos a comenzar apenas. Como lo mencionaba, no es un momento de polarización. Ya la encuesta nos dicta que la mayoría de la ciudadanía quiera un proceso judicial más cercano, con mayor apego a la resolución de justicia, a la impartición de justicia. Hay que saber que los delitos denunciados en México es menor del 20% de aquellos que reciben una sentencia. Y ya no vamos a hablar del tema de si la sentencia es justa o no es justa. Entonces, vamos hacia ese poder judicial más eficiente, menos una burocracia judicial menos robusta, pero más eficiente. Entonces, es importante seguir con este tipo de procesos informativos desde los medios, y como ya lo mencioné, desde las academias y desde los argumentos de los especialistas. Pues muchísimas gracias, Fanny, por tu opinión y tu participación esta mañana en Proyecto Puente. Seguro seguiremos en contacto contigo para darle seguimiento a este tema que es tan pero tan amplio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Priscila, y hay que mantener siempre los canales abiertos. Yo encantada de informar cada vez que se nos solicite. Muchísimas gracias. Continuamos con el programa de hoy. Ahora ya tenemos en la línea a Fernando Belauzarán. Él es miembro del Frente Cívico Nacional. Y es que estamos conociendo las diferentes posturas acerca de la reforma al Poder Judicial. Estos resultados que señalan que más del 75% de las personas encuestadas confirman que sí debe haber una reforma al Poder Judicial y que uno de los métodos mediante los cuales se puede lograr esta transformación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es precisamente que los ciudadanos y ciudadanas vayan a las urnas y elijan quién ocupará estos cargos. Muy buenos días, Fernando. Te saludo con muchísimo gusto desde Proyecto Puente. Muy buenos días, Priscila. Encantado de estar contigo con tu auditorio. Fernando, pues para que nos platiques, justo hace un momento teníamos en la línea a Fanny Duarte, vocera de Morena en Sonora, que nos daba pues también sus puntos de vista y perspectivas sobre los resultados de esta encuesta, pero queremos saber también tu opinión. No, bueno, la verdad es que es una tremenda tontería, es un despropósito. Y la verdad es que incluso en sus propias encuestas la mitad dice no estar enterada. Y la otra mitad que dice que sabe algo habrá que preguntarles, porque gran parte del problema judicial de los juzgados, la gente que tiene que trabajar sus asuntos, más del 90 por ciento, se trata en los poderes judiciales locales. Y la reforma no modifica a los poderes locales, no los toca. Es al Poder Judicial Federal, exclusivamente. En eso estamos discutiendo. Y además hay muchas cosas que corresponden también en la parte de la Procuración de Justicia a los ministerios públicos. Ahí es donde tú tienes que hacer tu denuncia. Ellos son los que tienen que integrar la averiguación y presentarlo a los jueces. Y ahí hay muchísimos problemas en las fiscalías, entre ellas, que no tienen una autonomía real. Porque hay un 99 por ciento impunidad en el país, pero mucho tiene que ver con estas fiscalías que no hacen su trabajo, etc. Por ejemplo, las madres buscadoras van acá porque las fiscalías están rebasadas y no buscan a los desaparecidos y lo tienen que hacer las madres. Entonces, yo creo que es un tema muy técnico y no creo que haya la suficiente información. Lo que sí es que el único país que aplica a eso se llama Bolivia y es un desastre. Entre otras cosas, le dieron el permiso, obviamente, a Evo Morales para que se religiera después de perder el referéndum y en contra de la letra de la Constitución. ¿Y por qué se lo dieron? Pues porque se lo debían. Porque esos son los que los ponen. Si tú preguntas a la gente si quieren un Poder Judicial independiente, te va a decir que sí. Y el voto popular no les da independencia. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Lo que van a decir son las clientelas electorales. ¿Cuánta gente va a participar? Y además le abres el camino para que el crimen organizado pueda nombrar candidatos o bajar a los que no les gusten. Y peor aún, mira, hoy existe una carrera judicial. Es de las cosas que se han construido. Por supuesto que se puede mejorar para evitar los casos que hay de corrupción o cosas así, pero la carrera judicial existe. Tienen que prepararse muchísimo para ser jueces. Tienen que presentar exámenes de oposición. Entran muy pocos porque tienen que estar preparados y aparte los ponen a prueba. Y puede mejorarse, todo puede mejorarse. Pero el llevarlos a la calle, a todos los que estudiaron, y quitar el mérito, y que el único valor que tengas es que te apoye un partido político, para que pueda ser juez, pueda ser magistrado, pueda ministro, es verdaderamente un despropósito. No, de verdad, nos van a llevar a la República Bananera. Y sabes que él lo sabe, Claudia Sheinbaum, lo sabe su equipo, y lo sabe el equipo del presidente, pero nadie se lo dice. Porque en los regímenes autoritarios, en las dictaduras, en las tiranías, nadie le dice al hombre poderoso lo que es la verdad. Los viejos llamaban la parresía como una virtud que era decirle al poderoso la verdad, aún a pesar de las consecuencias. Pero no hay ningún parresieste cerca de López Obrador que se atreva a decirle las cosas, porque él solo admite que le digan lo que él quiere escuchar, y todos se doblan, aunque todos en corto dicen qué tontería, qué estupidez. Y van a tirar, han destruido muchas instituciones en seis años, y quieren destruir lo que se ha construido bien del Poder Judicial, que es la carrera judicial, que puede mejorarse. Las cosas, insisto, se pueden mejorar y hay que ver, pero esto no va a mejorar a la gente ni la justicia cotidiana. Que, insisto, más del 90% de la justicia cotidiana se da en el Poder Judicial local, y depende además de las fiscalías. Y si no tocas a las fiscalías, si no tocas al Poder Judicial local, pues te estás haciendo bobo. La verdad es que lo que están queriendo hacer, o lo que está detrás de esto, es el control. Lo que quiere es el control del Poder Judicial. Porque le molestó que hoy, que en esta elección todavía el INE, tuviera un dejo de autonomía para organizar las elecciones. Porque si no es por la Corte Autónoma, hubiera pasado el plan B, que era acabar con el servicio profesional electoral, que da alguna certeza. Pero lo que quieren es hacer y deshacer, y que el Poder Judicial, lejos de ser un contrapeso, un control, que se cumpla la Constitución, que se cumpla la ley, que respeten los derechos de los ciudadanos, lo que quieren es que sea un cómplice del poder. Y eso atenta, obviamente, contra la salvaguarda de los ciudadanos, frente a los abusos del poder, entre otras cosas. En total, 1.688 cargos se someterían a votación, de los que 21 se irían a nivel nacional, y el resto quedarían divididos por estados. Fernando, ya hace un momento nos comentabas que el único país que lleva a cabo un esquema como este es Bolivia. Así es, es Bolivia y los resultados han sido desastrosos, ¿no? Y además, lo que va a haber es una tremenda mediocridad. Pues ya vimos que necesitas tener conocimiento. Ellos quieren puras leñas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ignoren la Constitución, que ignoren el derecho, que ignoren la ley, pero que tengan una sola cualidad, la obediencia, la obediencia. Y eso no va a ayudar nada, ni va a combatir la corrupción, ni va a dar certezas, etcétera. El problema es que si tú tienes un abuso de poder contra... Si hubres un abuso y te enfrentas a un poderoso o a un influyente, no tienes nada que hacer, porque ese juez, ese magistrado acá, no va a responder a la ley, no va a responder a la Constitución, va a responder a la instrucción de quienes lo pusieron ahí. ¿Y quiénes lo pusieron ahí? Quienes le van a poner las clientelas para que gane la elección, ¿no? Ese es el tema. Eso lo sabemos, es claro y va a ser profundamente pernicioso y va a tirar al bote de la basura lo que se había logrado con la carrera judicial, ¿no? Entonces, es lamentable porque los ciudadanos necesitan tener una salvaguarda de que la ley los ampara, los cuida, los protege. Y aquí no, aquí lo que va a hacer es simplemente si el poderoso te ayuda o no, el influyente, etcétera, porque los jueces van a estar al servicio del partido que los apoyó o de los delincuentes que lo apoyaron, etcétera, ¿no? Ese va a ser. Y en un país sin Estado de Derecho, al revés, ese es un incentivo para la corrupción. Bien, pues muchísimas gracias, Fernando Velaussanán, por tu opinión esta mañana en Proyecto Puente. Seguiremos en contacto contigo para darle seguimiento a este tema que es tan amplio y que seguramente estará dando mucho, mucho de qué hablar en los próximos días y meses. Muchísimas gracias. Así es. Un gusto, Priscila. Un fuerte abrazo. Y un saludo a Luis Alberto donde se encuentra. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias.